¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¿Por qué tan tarde? Sí, profe, ¿por qué tan moraste? ¿Y, profe, qué demora? ¿Por qué tan moraste? Yo pensando que era mi internet. ¿Profe? ¡Ah, el profesor volvió el sol! ¡Manifídate! ¡Manifídate! ¡Manifídate, profe! ¡Buenos días, profe! ¿Qué te manifiesto? ¡Tan tarde! ¡Ah, sí, en qué sí sirve la manifiesta! ¡Profe, ahora llega porque estaba corriendo! ¡Ah! ¡Profe, pues! ¡Profe, no te oímos! ¡Tienes el micrófono apagado! ¡Ay, gracias! ¡Qué pena con ustedes! No, comencé, mejor dicho, al revés el día de hoy. No se preocupen. ¡Qué pena con ustedes! Me desconecté por un momento y ¡pup! ¡Se me pasó el tiempo! Y dije, ¿será que ya es hora? Y miré y yo, ¡ah! Y treinta y nueve. Les pido mil excusas por conectarme cuatro minuticos tarde, porque a las y treinta y cinco. ¿No es que comenzamos? ¿Diez y treinta y cinco? No, profe. A las diez y media, profe. Esas las diez y media, profe. Bueno, a las diez y media. Yo no sé. Yo tengo en mi mente diez y treinta y cinco. Diez minutos, profe. ¡Dios! Bueno. ¡Dose minutos! ¡Dose minutos! ¡Ay, no! Pero estos muchachos están muy legalistas. Bueno, diez minutos, dos minutos. ¿Cómo la verdad hay? Les pido mil y mil disculpas. Bueno. Ah, bienvenidísimo, muchachos. Y... ¿Qué está poniendo? ¿Cómo has estado, profe? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Aquí trabajando en la casa, como ustedes allá estuvieron en la casa. ¡Buenos días, profe! ¡Selene, mi corazón! ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Selene me saludó? ¿Sí? No, profe. Sí, yo vi aquí que Selene me saludó. Sí, profe. ¿Selene? ¿Quieres una voz chillona la voz? ¿Selene, profe? No sé, hice una voz ahí. Es que le salió un poquito chillona. Sí. ¿Por qué nos vas a dejar carea? ¡Ah! ¡Selene! A ver, Dios mío. Yo reviso a Selene. ¿Cómo podemos seguir todavía con lo de Mecanet? Ya vamos a terminar. No hemos terminado, pero... Espera, espera. Espera un momentito que ya vamos a... Yo quiero mi grupo. Listo. Entonces, póngale cuidado. Lo que vamos a hacer es comenzar por el principio. Saludando a Laura Sofía Rodríguez y sus Crespos. Bienvenida a Jailin, a Eilin. Es Jailin y Eilin. Son parecidos los nombres. Juan Nicolás, David Felipe. Bueno, listo. Súper a todos. Y a Laura Sofía Sáenz. Súper guau. Jailin. Jailin. Eso, mira. Ya saben. Y bueno, vamos a comenzar, muchachos. Entonces, reitero las disculpas, pero vamos a hacer la oración. Vamos a orar aquí, poner nuestros corazones en oración para comenzar esta súper clase. Y bueno, comenzamos. Esperenme un momentico. Estoy como medio perdidongo. Pero bueno. Listo. Ya me voy encontrando ahí a medida que me voy ubicando nuevamente en este espacio. Fue una súper clase muy chévere con los niños de quinto. Una clase muy, muy chévere, muy divertida. Espero tener una clase muy parecida con ustedes. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos esta oración a Papá Dios y le vamos a decir, Papito Dios, te damos gracias por estar aquí, por poder compartir este espacio virtual con estos 31 participantes maravillosos que se conectan esta mañana. Le damos gracias, señor, por la vida de Javier, de Lynn, de Jailin, que me va hablando solo de Laura Sofía, de Angel David, de Andresito, de Cami, de Isa, de María Paula, de Juan Nicolás, de David Felipe, de Laura Sofía, de Eric, de Sofía, de Juancho, de Juan Sebastián, de Kevin, de Daniel Santiago, de Sebastián, de Lisette, de Santiago Acero, de Juancho Martínez, de Andrés Sebastián, de Tania, de Nicolás, de Laura Sofía, de Linares, de Paz Linares, de Ana María, de Karen Sofía, Laura, Selene, bendice a todos estos estudiantes maravillosos y a sus familias. Protégenos de todo mal y peligro en este tiempo de incertidumbre, señor. Le pedimos que seas tú acompañando a mi papá, a mi mamá, si tienen que salir de casa, y protegiéndolo, que tu protección se extienda fuera de las cuatro paredes de nuestra casa y que ningún mal y peligro toque nuestra casa. Así que, señor, te pedimos esa protección que solo tú nos puedes dar. Sabemos que tú te creemos a ti, no le creemos a esos medios de comunicación, a esos noticieros que quieren llenarnos de miedo, quieren llenarnos de terror, diciéndonos que esto es lo que se vive en las UCIs, que esto es lo que se vive aquí, que esto es lo que se vive allá. Nosotros estamos aquí en la casa luchando por seguir adelante. Así que, le damos gracias, señor, por esta conexión a internet el día de hoy. Le damos gracias por ese computador. Le damos gracias por ese trabajo que tienen mis padres para poder estudiar mis estudios. Le damos gracias, señor, por podernos conectar a estas clases virtuales. Lo más importante, por nuestra vida y por aquello que parece normal, porque podemos ver, respirar, escuchar, caminar, levantar una mano. Y no todo el mundo lo puede hacer. Le damos gracias, señor, por nuestra salud y por esa bendición de estar bien en casa, de poder abrir nuestros ojos cada mañana y ver un nuevo amanecer. Te pedimos esta mañana, si tal vez hemos dicho mentiras, si tal vez estamos tristes, si tal vez estamos aburridos, pues que seas tú dándonos esas nuevas fuerzas, porque los que creen en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, volarán como águilas, dice la palabra de Dios. Así que hoy te pido, señor, que estos jóvenes vuelen como águilas, como esas águilas jóvenes que son y que vuelen alto, muy alto, y no se dejen amedrentar por toda esta situación. Te pedimos, señor, paz en nuestros corazones y palabras de bendición, de amor en nuestra boca, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, súper bien. Super chévere la oración, muchachos, y bueno, qué rico estar aquí acompañándolos. El día de hoy, ya nosotros vamos terminando, pero, ah, bueno, vamos a tomarnos la foto, la foto de la asistencia de los treinta y tantos que estamos aquí. ¿Listo? Ya es un grupo bastante grande y estoy muy contento porque, porque de alguna u otra manera es un grupo pues que ha venido creyendo en el colegio y los nuevos pues le han apostado a estudiar en este colegio y bueno, esperamos que parte de los profesores sientan que valió totalmente la pena y que vale la pena seguir. Sí o no, Andresito Belandia. Andresito, papá. Sí, profesor. Tiene ahí eso. Alzate, papá. A su, a su, es fan número uno de Alzate, papá. Bueno. Listo. Súper bien, ¿no? Nadie va a hacer tomar la foto. Listo. Entonces, aquí estamos los que nos bañamos en esta foto. Listo. En tres. En dos. Espera, 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 espera. A ver. Oye, Sofía Césped Chaparro. Yo ya no conozco a Sofía. Se me estaba olvidando a Paz Linares. Espera, profe, me pongo un filtrito. Listo. Agúlale, mi hermano Isabela. Están nomás de grandes y crecieron estos muchachos. Están gigantes. Bueno, me encanta. Verlos. Dímelo. Es que mira que a mí, digamos, en el filtro me aparece que puedo escoger filtros, pero no me aparece ninguno. O sea, le doy en la opción escoger filtro y no me aparece ninguno. A mí me pasa lo mismo, los descarga y todo, pero no lo sé porque eso depende mucho de la cámara. Yo ya, yo estoy investigando y ya sé cómo es que se arregla eso. Tengo que eliminarlo para instalar el Zoom. Ahí está, miren. Una actualizacioncita de Zoom, pero creo que ya la hemos hecho. Después de entrar desde el Zoom en el buscador, de actualizar todo y ahí aparece la configuración. ¿Y dónde saco esa gorra tan grande? Sí. Listo. Vamos con la gorra del miquito. Listo. Vamos con la foto. En tres. En dos. En uno. Acción. Listo. Vamos a ver cómo quedamos en esa súper foto. Profe Ojalá ya quedó Facherito con mi televisor. ¿Qué televisor más moderno? Facherito. Facherito con televisión de 1080. Facherito, dice el hombre. Profe, también me dice que si puedes dejar la inglesa, eres que se le salió. Claro, espérate, miramos, pero no me ha llegado la solicitud. Espérate, ya revisó. Ah, sí, sí, sí. Ya llegaron dos amigos más. Listo. Dieciséis de abril del veinte veintiuno. Y hoy estamos a viernes, muchachos. Viernes. Bueno, hoy viernes dieciséis. Viernes. Qué conteño. Bueno, esta es la clase, la clase de tecnología. Uy, tecnología. Uy, hoy sí estoy recorrocho. Tecnología. De grado. De grado. Está ahí Gómez, profe. Está estilo Gómez. Ay, hombre. Ay, hombre. Para mí, viejo. El cacique. Grado sexto. Listo. Perfecto. Y nada más que ver telenovelas ustedes. Bueno, espera, corremos. Esta fue nuestra foto. Isa, hoy no floreció la plantica en la cabeza. No, profe. Ah, profe. Que me la pongo. Porque ya no está plantada. Ya no la dejaste plantada. Ya no la dejaron plantada. Bueno, para mí paga la boleta de la sonrisa. Mire, la sonrisa de Ailín. Qué sonrisa tan bonita. Mire, Ailín sonriendo. Laura Sofía haciendo un corazón y sonriendo. La sonrisa de Sofía Céspedes. Mire la sonrisa de Paz Alejandra Linares. Guau. Isabela sí está muy seria hoy. Sí. Carolina, está súper seria mi hermana. La Paula salió. Las dos están plantadas. Listo. Y bueno, súper. Eso paga pues la boleta. Paga la boleta a esta clase virtual. Bueno, por el día de hoy, nada. Necesitamos terminar ese mecanet. Ah, bueno, pero antes de escribir. Sebas quedó como de lateral. Antes de escribir cualquier cosa así. Quedó ahí el revesado. Quedó de lado. Eh, voy a compartir las notas definitivas que quedaron en Asisto. Y verificar de pronto si alguien me faltó. Si alguna nota quedó pendiente. Porque yo subí lo que había en la planilla y subí las notas. Pero es muy probable que me haya quedado pendiente algún estudiante. Entonces. Entonces vamos a mirar ese aspecto de una vez. Eh, nada. Yo creo que nos fue muy bien. Excepto pues por algunos estudiantes que definitivamente no quisieron trabajar. Entonces pues ahí sí ni modo. Y Javier Iván, hermano. Bienvenidísimo a 4-8 en definitiva. Santiago Acero Muñoz 3-8. Le quedó porque le faltaron poner unos trabajitos en la plataforma del modo. María Paula Araujo 4-6. Juan Nicolás Cáceres 3-8. Bueno, porque yo revisé este trabajo. Me costó revisar bastante los trabajos. Porque yo abrí uno por uno. Revisé las notas, etcétera, etcétera. Entonces. Algunos esforzaron. Dime. Este. ¿Tú por qué calificas? Digamos, porque yo me saqué 4-6. Digamos. No estoy haciendo ningún reclamo. No estoy haciendo ningún reclamo. Pero ¿por qué me saqué 4-6? Bueno, listo. Mira, estas son las notas. Te las voy a explicar así de sencillo. Estas fueron las notas que sacaste durante el periodo. Hicimos seis actividades, incluyendo actividad de code.org y actividad de Mekanel. Yo hacía un cálculo entre las dos. Te fue bien. Fuiste una de las que mejores actividades me entregó. Tienes 3-5, 2-4, 3-4-5 y un 3-5. Ah, mentiras. Tienes 3-5, 2-4-5 y un 3-5. Y en la prueba institucional, en la evaluación, sacaste 4-5. ¿Listo? Esto de acá no quiere decir que sacaste 1-8 o 7. No. Esto de acá son notas acumulativas. ¿Listo? Sacaste acumulado 1-8 del 60%, del 40% y la evaluación que valía muchísimo el 60%. Imagínense eso. Sacaste 2-7 y si sumamos 2-7 más 1-8, pues nos va a dar 4-6. ¿Listo? Al sumar esas dos notas, nos daba la nota definitiva, pero fuiste una de las mejores notas. A profe la actitud, casi todos la tienen en el 5. Casi todos. Bueno, de hecho, traté de dejárselas a todos en 5 porque en su mayoría se conectan. Sofía Céspede sacó 4. Karen Sofía Camacho 4-2. Laura Sofía Chico Azuque 4-4. O sea, sacar en estos trabajos más de 4 es ganancia. Cruz Galeano Nicolás sacó 3-4. Ahí pasó raspando porque me entregó unas actividades con muy poca calidad. Ángel David Fonseca igual. Eso ahí como por hacer las cosas. Mejor dicho, estuve de buena gente. Arlet Selene sacó 4. Jailin. Jailin me entregó unos trabajos impecables durante todo el periodo. Sacó 5 y te felicito por eso. De verdad. Gracias. Andrés Sebastián Higuera 4-7. También súper bien. Andresito, súper bien para ti. Paz Alejandra Linares 4-4. Estuvo bien, ¿no? Estuvo súper, pero entonces por ahí hubo unos trabajitos que no. No tuvieron pues, pero de lo mejor también. Paz Alejandra Laura Sofía Lozada 3-7. Íbamos bien, pero ahí flojeamos como al final. La evaluación no fue regular, etcétera, etcétera. Eilin también te felicito. Eilin sacó un súper 5. De verdad. Estoy muy contento que hayas llegado a este grupo. De todo corazón te felicito porque siempre diste lo mejor. Pero haces las actividades con la mejor calidad. Así como Jailin súper, súper de verdad. Muy contento. Kevin Damián Méndez. No, Kevin Damián Méndez sí definitivamente sacó 2-4. No me entregó ninguna actividad. Entonces, grave. La invitación enorme para que se ponga a trabajar en este periodo. Traté de valorarte de la mejor manera, pero pues sin trabajos en clase es muy difícil. Realmente no puedo regalarte la nota porque la misma situación para Juan Esteban Mendoza, que aunque sacó buena nota en la evaluación. ¿Profe? ¿Profe? ¿Señor? Yo tengo 4 like y tú y nosotros siempre me conecté a las clases. ¿Oye que estaba con la ropa? ¿Quién? Yo, Martín. Ah, bueno. Es que la actitud final no solo es conectarse. La actitud final es trabajar con la mejor calidad y la mejor disposición. Y ya te voy a decir por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu nota? Entonces, fíjate, bueno, aquí. Mire, a Mendoza le puse 3 porque es que una persona que no entrega trabajos no está trabajando con la mejor actitud. Y aunque sacó buena nota en la evaluación, pues no, definitivamente no podemos pasar sin trabajar. ¿Listo? David Felipe Mendoza, 4-6. ¿De dónde? 4-6, muy bien. Súper. David Chi trabajó súper bien. Estuvo juiciosito. Ay, dice Mariana Moreno, ahí como por cumplir. Una sí, una no. Puede ser mejor. Ana María Muñoz, 4-7. Súper buenos trabajos. Tania Valentina Orguela. Dime, Mariana. Profe, tú, es que mira que casi las notas que yo tengo bajitas fueron porque, digamos, yo te entregaba los jueguitos que tú nos ponías y no te entregaba el mecanet, ¿cierto? Claro. Profe, pero es que mira que yo no lo podía instalar. O sea, yo como solo pude hacer dos lesiones que fueron las últimas porque me tocó desde el computador de mi tía. Porque en mi computador no les, porque en mi computador no les sirve el espacio y del espacio. Ah, sí me mandaste. Es que mira que una de tus, de tus tareas fue mandarme una foto del teclado todo desbarajustado, roto, sin teclas. Profe, no puedo hacer y puf, foto de, pero, pero pues no sé, mi corazón, yo aquí tengo un teclado, te lo puedo hacer llegar cuando quieras. Pero, ¿sí me entiendes? Mi papá ya lo va a mandar arreglar. No, eso es comprar otros. Un teclado vale 10 mil, 15 mil pesos que van a mandar arreglar un teclado. Cambiar un teclado vale 15, 20 mil pesos, no vale más un teclado. No, 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 pues, es que, es que, el que comprar va a ser sin alambre, entonces, pues, no se lo van a dejar a 40, entonces. Ah, bueno, bueno, va a ser un alámbrico, ¿no? Y yo no puedo mejorar esas notas. Date por bien servía que sacaste tres tres, ya toca en este segundo periodo ponernos las pilas. Así que, no te preocupes que no perdiste, pero, nada, no pasa nada, vamos a mejorar. Ana María Muñoz, 4-7. Tania Valentina, 4-4. Eric Martín fue el que me preguntó, profe, ¿por qué la actitud era? No, pues, cuatro, ¿por qué? Te va a responder. Las actividades que me enviaste no tuvieron la mejor calidad. Me enviaste lecciones de MECANET por debajo del 60. Bueno, en fin, si yo me pongo a revisar, si yo pongo un 3, definitivamente es porque la calidad que yo pedí en las actividades no fue cumplida. Y eso, indudablemente, incide en la nota actitudinal. Cuando yo tengo la actitudinal de siempre dar lo mejor, pues, hombre, yo tengo un 5 y seguramente voy a tener mejores notas. ¿Listo? Esa es mi respuesta para ti. 3-7 para Sebastián Lesmes, que también pudo ser mejor. Juan Samuel Rodríguez, no sé, ¿se conectó, está conectadito en esta reunión? Sí, señor, profe. Hola, Juan Samuel. Bueno, no sé qué pasó contigo. Yo sé que tú eres nuevo, ¿sí o no? A ver, espérate, yo te quiero reconocer, identificar dónde estás. Prende la cámara y miramos, nos miramos cara a cara a mi hermano. ¿O fue para dónde me fue bien, a pesar de que me saqué? Ah, usted, usted hace, hace, es consciente que me entregó unas actividades ahí regulares, ¿sí o no? Eh, bueno, Samuelito, hermano, yo sé que yo recuerdo que el día de la evaluación hasta ahora me, pues no, seguramente me había llegado antes lo del modo. Entonces, no tengo notas tuyas, sé que entregaste tarde, pero pues te ofrezco un trato. Te va a salir esto en el boletín porque tuve que subir notas, no supe más que entregarte. Fíjate que aquí te puse 5 en la actitudinal, pese a que no recibí ningún trabajo tuyo. Y en la evaluación no tuve más remedio que ponerte 3 porque tampoco la presentaste, no estuviste. La, la promoción que te ofrezco es que te duplico la nota del segundo periodo, ya haces parte del grupo del modo, te invito a que no faltes en esta superclase de tecnología los días viernes 10 y 30 de la mañana, no 10 y 35 como pensaba yo. Y mejoramos esta nota, ¿listo? Igual si yo tengo que hablar con tus padres, yo, yo sé que no, no te fue peor. Yo estuve mirando a, hubo personas que les fue peor que, que a ti que llegaste hace 2, 3 semanas tal vez. Y, y me fue peor. Entonces, yo sé que estabas desconectado, pero la invitación es que te conectes y la nota del segundo periodo, una vez la obtengamos, te la pongo en el primer periodo y ahí te arreglaré el asunto de la nota, ¿sí? Porque ya subí la nota, ¿sí? Y pues, ahí traté de que no te quedara tan bajita, pero seguramente esa nota va a mejorar. Laura Sofía Rodríguez, 3, 4. Daniel Santiago, también muy contento con las actividades. Chaco, 4, 2, muy bien. Laura Sofía Sainz, súper, 4, 8, excelente. Ya, dame un segundo. Sara, Isabela Salazar, 4, 5, pero la quiero felicitar. La quiero felicitar a Isabela porque se esforzó bastante, porque sentí que hiciste la tarea esta vez, porque el año pasado no sé me abandonaste como al final, pero siento como me lave Fénix que renaciste y producto de eso es que tuviste una excelente nota. Entonces, te quiero felicitar y te quiero invitar a que sigas así de juiciosa, Sara Isabela, porque de verdad que, que me hacía falta ver eso. Juan Sebastián Sichacán, 3, 7, pudo dar mucho más. Andrés, dime, dime. Andrés, Sebastián Belandia, bueno, no sé qué pasó ahí con dos actividades. Dos actividades al final no me llegaron. A mí me también me pusiste un 1, 2, 7, pero no sé por qué. A mí me lo parece, profe, entregadas. Listo, vamos a revisar de una vez entonces porque no quiero que... No sé dónde salió un 1 y un 2, 7 para mí. Me pareció extraño, pero claro, las declaraciones pertinentes de una. A ver, a ver, ah, bueno, quinto no, perdón. Yo estoy todavía en quinto, en sexto. Póngale pues cuidado. Belandia, Belandia. Bueno, no fueron las dos últimas. A Belandia no me le aparecieron la sesión 5 y la sesión 4. Yo dije, pero Andrés, ¿cómo así? Vamos a revisar. Y te quiero mostrar, de pronto puede hacer un tema de modo, puede hacer un tema de... Pero vamos a mirar, mira. Aquí te voy a mostrar aquí en vivo en directo que no diga, ah, es que profe. Entonces aquí me pareció, bueno, pero esto lo entregaste, vea, pues ahí está. Bueno, fallas humanas que pueden suceder, claro que sí. Pero vamos a solucionarlo, vamos a solucionarlo de una vez. Entonces déjenme un segundito. No, perfecto. Entonces te ofrezco 10.000 disculpas. Aquí debe ir un 5, no te preocupes, te lo cuadro en el modo, pero ya te lo va a cuadrar en vivo y en directo también en la plataforma. Y la otra era la sesión 4B, yo no sé qué pasó, se me chispoteó. Sí, profe. Y 4-2, pero 4-2 era muy poquita nota. Bueno, miramos. Sí, profe. No sé, no sé, algo pasó. El Andia, ¿dónde está Andresito? Tiene un 1 ahí, pero no, ahí está el trabajo. Vea, pues, que se me, no sé, falla humana, error humano. Bueno, somos humanos, ¿listo? No, mire, ahí le faltaron, ¿no? Ahí está todo bien. Y la lección sacó 82, ¿no? Listo, súper. Yo sí decía Andresito, raro, pero pues no. Lo del 2-7, sí fue porque se me olvidó enviarlo del codeo RG, pero lo del 1 no sé por qué es. Miramos, ya miramos, no te preocupes. Y en Asisto, aquí simplemente editamos y ponemos acá un 5 y un 5 y guardamos. Y esto nos da una nota definitiva de 4-8, Andresito. ¿Listo? Perfecto, ¿no? Ya, listo. Ya, el nombre quedó. Contento. Me hace una reclamación de un 1 de Camila. Ya, listo, vamos a darle trámite, vamos a darle trámite a esa reclamación. La última actividad de MECANED me dice que no llegó. Vamos a mirar si es súper. ¿Cómo que no llegó, profe? Si no, que voy a mirar, ahí está. Pero, momento, que así como miramos con Andres, vamos a revisar qué pasó. Listo, mira, esta es la última lección. Por aquí tengo Mariana Zamora. Pero, pero mira que aquí dice que me lo entregaste el 29 de Mariana. ¿Lo ve? Ahí está, sí, sí, ahí está bien. Pero a ver. Y eso, de arriba yo también un comentario que, que lo que había pasado era que no había podido, que le tomé el pantallazo mal y borré la página y ya no podía. No, pero es que mira, así, bueno, listo, perfecto. No te preocupes. Es que eso fue lo que pasó, que cerré la página y no puse. Listo, vamos a ponerte un 4 ahí, listo. Te lo voy a cambiar por un 4. Te pido mil disculpas. No sé por qué se me chispoteó un 1 también. Pero bueno, falla humana, vea. Un poco de fallas humanas del profe. Pero para eso mismo les mostré el tema. Y aquí cambiamos por un 4. Y, bueno, y la última pregunta. ¿Todos aparecieron o me faltó alguien por nota? Profe, no salió mi nota. Profe, tal cosa, ¿no? ¿Todos ya bien con su nota? Listo. Entonces, después me digan, profe, yo no aparecí. No está mi nota. Listo, Cami, te quedo en 4-3 después de esa modificación. Gracias. Listo. Entonces, no siendo más, continúo. Entonces, súper bien. Perfecto. Nosotros veníamos trabajando en el modo. Y la última, el último reto fue un poco complicado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció el último reto? ¿Fácil? ¿Complicado? Tenía lo suyo. Tenía el de las abejitas. Al medio, medio. Ah, pero el mecanet fue el difícil. El mecanet fue el difícil. Bueno, les cuento que nosotros vamos a trabajar mecanet hasta la lección. Y es, nos faltan básicamente tres lecciones, ¿no? Tres leccioncitas y acabamos nuestro, nuestro contenido de mecanet. Espérate, pongo a subir aquí un videíto rápido de la clase anterior que tuve para, aunque aquí ya lo subí, no me acuerdo. Vale. El mecanet 6. Obviamente, ustedes saben que estos son chuzógrafos. Pero a estas de las abejitas les fue súper bien, ¿sí? Era la lección 4 y se llamaba un bucle anidado. Entonces, ya ustedes saben qué es un bucle, ¿no? ¿Qué es un bucle? A ver, ¿quién me dice qué es un bucle? Espérate, yo reviso acá. ¿Qué es un bucle mientras voy aquí poniendo a subir mi video? Un buclecito. ¿Qué será un buclecito? ¿Nadie? Dofe, yo. Dime, dime. Que es como el cuadrito en donde tiene la, el, como digo, la acción que va a realizar el muñeco. ¿Esto? Sí, el avanzar, el girar a la derecha, a la izquierda. O sea, esto, lo que pasa es que, bueno, alguien más, bueno, ahí hay cositas que, que no estoy tan de acuerdo, pero ya miramos. ¿Quién más opina sobre qué es un bucle? Sí, porque es que lo que sigue también es de bucles. ¿Qué otra opina? Entonces, eso no es, eso no es un bucle, ¿no es una orden? ¿Lo que se repite? ¿Un bucle infinitamente? No infinitamente, sino una cantidad, no pueden, pueden haber bucles infinitos, sí, pero pues la idea es que no quede infinito, ¿por qué? Pero sí, un bucle es una instrucción que se repite. ¿Por qué como la instrucción es el que hace que se repiten algunas cosas? Exacto, entonces, la instrucción repetir es un bucle, ¿listo? Grado quinto, espérate un momentico, que sea, estamos a 16 de abril, espérate, vamos a subir este, este videíto rápido aprovechando el internet, tu, 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 y la gente, bueno, listo, no fin, volar, a ver, si es contenido para niños, ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, siguiente, hasta aquí abajo, siguiente, 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 público, listo, 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 muchachos, entonces, bueno, ya puse a subir este. Entonces, como dijo Andresito, y como decía por ahí, un bucle es una instrucción que se repite. Ahora, este se fue de una con bucles anidados, ¿y cómo así que será anidados? Un bucle anidado, así como les tocó trabajar, es una instrucción repetitiva dentro de otra instrucción repetitiva. Entonces, ¿cuál es el que está anidado? El que está por dentro. Este es el que está anidado, ¿listo? Entonces, cuando yo repito algo, o sea, una repetición de la repetidora, por decir algo, este es un bucle anidado, y eso fue lo que ustedes me entregaron. Indudablemente, este reto de code.rg tenía sus niveles duros, tenía sus niveles bien complicaditos, tocaba pensarlo muy bien, y de ejemplo de esto está, espérate, a ver, por ejemplo este, ¿cierto? Entonces, ahí podemos identificar que es un cuadrado, ¿sí o no? Es decir que, indudablemente, podemos decir rápidamente que voy a repetir un recorrido cuatro veces porque es un cuadrado. Y que ese recorrido, ah, bueno, y que la abejita, indudablemente, tiene que chupar miel. ¿Cuántas veces tiene que chupar miel? Un resto. ¿Cuántas? Doce. Doce veces. Entonces, tiene que chupar miel. Doce veces. Y avanzar, bueno, no, doce veces no, ¿no? Tiene que avanzar. ¿Cuántas veces tendrá que avanzar? Como tres veces, porque primero chupa. Creo que debe avanzar tres veces. Perdón, escribí cuatro, pero son tres. Creo que son tres, ¿no? Y creo que esto salió en la evaluación, una cosa así. Esto es. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que va a caminar. Ah, bueno, primero está al revés, ¿no? Primero chupa y avanza. Espera, pero me sé a ver. No, profe, está mal. Está mal, terminé. Espera, es que me confundí. Repita. No, profe, si yo duré una semana haciéndome eso, profe, casi no podía resolver. No, avanza una vez, me sé a ver. No, profe, eso está muy sencillo. Espera, a ver, ¿esto qué hace? Sí, profe, ya lo resolví. Listo. A ver, es que me confundí. Bueno, ahí va a avanzar, pero realmente son como tres veces, ¿no? Un, dos, tres. Aquí eran tres veces. Bueno, yo lo pude haber hecho así. Y luego acá le voy a decir gira a la derecha, ¿cierto? Y además de eso, ahora sí le voy a decir que repita cuatro veces. ¿Listo? Bueno, no sé, se me ocurrió esta que puede ser la respuesta. ¿Listo? Pero fíjense que hay una... Vamos a ver si nos funciona así. Ah, sí, sí, nos funcionó. ¿Listo? Bueno, es probable que lo hayan hecho diferente, ¿no? O lo hicieron todos igual así. O sea, pues de hecho se lo hicieron igual así. Profe, yo lo hice así. Yo lo hice diferente, ¿sabes? Listo, pero... Profe, yo lo hice diferente. Tuve que multiplicar una cosa ahí. Bueno, matemáticas. Bueno, está bien. No, no pasa nada. Lo importante... Ah, espera que les iba a mostrar algo. Lo importante es que identifiquen qué es anidado. En este caso particular, este ejercicio tiene una anidación doble. Porque se metió un bucle dentro de otro y otro dentro de otro. Entonces, ahí está súper anidado. O sea, son ciclos repetitivos unos dentro de otros. O sea, eso se hace referencia al bucle anidado. Listo. Ahora, el reto que nos compete y hace parte de nuestra tarea el día de hoy. Es parte de nuestra tarea. Es decir, que estamos haciendo las tareas aquí en clase. Es la actividad número cinco. Que se llama el bucle, bucles anidados en artistas. Este reto tiene lo suyo. Tiene sus complicaciones. ¿Listo? Hubo un reto por ahí que me puso a pensar de más. Pero quiero que utilicen eso sí siempre las pistas. Recuerden que en el bombillito hay unas pistas que pueden ir utilizando. El reto es que... Bueno, el primero sí. Pero ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que vayan avanzando, estos retos se van poniendo complejos. ¿Listo? Así que no les voy a adelantar más. Los voy a poner a pensar. Ya ustedes saben que el bucle anidado es una instrucción repetitiva dentro de otra. ¿Listo? Y eso pues indudablemente el objetivo es que quede el código muchísimo más corto. Recuerden que deben respetar la cantidad de bloques límite. ¿Listo? Para este ejemplo particular, máximo, máximo, debes utilizar seis bloques. Ni uno más. ¿Listo? Y eso únicamente es posible utilizando bucles. Si ustedes lo hacen sin bucles, le va a quedar muchísimo más largo y le va a quedar verde clarín. Voy a compartir inmediatamente en el chat para todos en esta reunión el enlace a través del cual vamos a hacer nuestro trabajo grupal. ¿Listo? Creo que parte y el éxito de estas actividades grupales es que todos pensamos diferentes y aportamos en grupo. Y nada, vamos a armar nuestros grupos de trabajo. Vamos, hemos trabajado grupos de a cuántas personas? ¿De a tres? Bueno, vamos a trabajar de a tres. ¿De a cuatro? ¿De a cuatro? ¿De a cuatro? ¿De a seis? ¿De a tres, profe? ¿De a tres? ¿De a tres? ¿Seis por tres? Vamos a crear nueve por tres. ¿Diez grupos? Bueno, nueve grupos voy a crear. Lo va a crear automáticamente. Porque es que me demoro mucho. Ya están creados, vea. Profe, pero ¿de cuántas personas? Unos cada uno. No, por eso yo quiero que me traje que me hierva, por eso de no, profe. No, porque es que luego nos demoramos mucho. Por lo menos uno de los grupos, profe, por favor. Bueno, voy a crear, voy a crearlos. A ver, van a alzar la mano y me van a decir con quién van a trabajar y en dos minutos voy a crear los grupos. Listo, Laura, Sofía, Sáenz, rápidamente, ¿con quién vas a trabajar? Laura, Sofía, Sáenz, abre tu micrófono y cuéntame. Con Tania y... Con Tania, con Laura, Sofía, Tania y ¿quién más? Rápido. ¿Y David? No sé David. ¿Sí, David? ¿No, David? David Felipe Mendoza, ¿está de acuerdo? Sí, el hombre dice que listo. Listo, ya salió el primer grupo. Eh, Paz Linares, rápidamente, ¿qué grupo? Eh, con Karen y con Jailen. ¿Con Jailen o con Eilin? Con Jailen. Con Jailen, profe, con Jailen, Mariana Hernández. Jailen. Y Karen, Sofía, Camacho. Y Karen, Sofía, Camacho, que no la veo, no veo a Karen, ¿dónde está? Ah, ya, ya la vi. Listo. Siguiente grupo, Eilin Chis, ¿con quién quieres trabajar? Eilin es excelente. Voy a preguntarle a Eilin porque quiero que haga un grupo. Listo, mi querida. No, profe, con cualquiera estaría bien. Uy, bueno, si es actitud de Eilin tan chévere, bueno, voy a dejarte ahí. ¿O quién está dispuesto a trabajar ahí con Eilin rápidamente? Eilin es súper. ¿Qué es nosotros? Yo, profe. Ah, listo. Yo, Martín. Bueno, Martín, tiene que bajarle el volumen, hermano, a eso, porque, uff, Martín. ¿Quién cumple hoy o qué? Uff. Uy, mano, pero casi no. Profe, Eilin y Daniel. Yo creía que Eilin y Daniel. Listo, no. Eric, Martín. Listo, vamos a poner a Eric. ¿Y quién más? Daniel, ¿dónde está? El un lozano y Daniel Santiago Rodríguez. Yo tengo mi grupo. Listo. Entonces, Andresito me dijo que listo. Bueno, va a poner Andres. Andres Belandias, excelente compañero. ¡Eilin, está! Súper, listo. ¿Qué fue, Andresito? Listo. Mariana, de una, dime. ¿Cuál es tu grupo? María Paula Araujo Peña y Sofía Chico Azuque. Sofía Chico Azuque. Listo, se fue otro grupo. Siguiente grupo. A ver, por arriba, Camila Zamora, que tiene la mano levantada. Dime. ¿Con quién? Con Isabela. ¿Con Isabela y quién más? Profe, nadie más. No, pero son de A3. Falta uno, uno más. Un grupito y mete otro. ¿En qué? Bueno, a dejar el grupito. Ya miramos, ya miramos. A ver, de los que más tiene la mano Andresito, cuénteme. Andres, ya la puse con Ailín y con Martín Pira. Ah, ok, profe. Listo. Pero ya les mando otro refuerzo. Bueno, me falta mucha gente. Dime. Profe, no pregunto. Dime. Es que yo estoy conectada a dos dispositivos. ¿Será que tú me podrías mandar? Ah, listo. Listo. Pero el otro dispositivo, ¿cómo? Dicen, Mariana, listo. Ya, ya. Gracias. Gracias. Esperen, esperen, momentico, Mariana. Esperen que me falta. Listo. Me queda mucha gente, muchachos. ¿Quién dijo yo? Profe, espera un momentito. Me va a conectar desde el celu para que me manden. Uy, no, no, no. Listo, Javiercito. ¿Con quién va a trabajar, mi hermano? Dígamelo ya. O si no, armo los restos grupos más automáticos. Bueno. Yo con Martín. Y pronto con Santiago sí se puede. Con Martín, pero Martín ya está. Ya le echaron. Ay, profe, no, no, profe, no, profe. ¿Quién más? Mejor sí, mejor sí, mejor sí, con Javier. Ay, profe, se me había olvidado por completo. Listo. Listo. ¿Cuánto es enviándose el refuerzo? Ya le mandó el refuerzo. Profe, Nicolás dijo que, Nicolás Cáceres dijo que bien se hacía con Isabel ahí conmigo. Listo. Entonces tengo a Javier con Martín. ¿Y quién más? Espérame un segundo. ¿Y quién más? Javier, rápido, rápido. Y Daniel, el otro de mi chico. Daniel Santiago Rodríguez. Listo, listo, se fue. Entonces, Camila. ¿Y quién más? Camila, ¿con quién más me dijiste? Camila, Nicolás Cáceres y Isabela. Nicolás, listo, Juan Nicolás, listo. Eh, listo. Por ahí, ¿quién más me alzó la mano? Ya, paz, ya hicimos grupo, me falta gente. Bueno, voy a preguntarle a Ana María Muñoz. ¿Con quién? Ana María Muñoz. Eh, profe, ¿me puedes mandar para el grupo de Eilin, por favor? De Eilin, uy, claro que sí. Profe, ya mucha gente, ¿no? No, no, están los dos nomás. Entonces, ¿voy a quién? ¿A quién? ¿A quién fue? A Laura Sofía Rodríguez, ¿sí? Laura Sofía Rodríguez. Profesor, ¿puedo ir a cuatro? No, profe, Ana María Muñoz. Ay, perdón, sí, me estoy chiflando. Ana María Muñoz, pero ahora no la veo. ¿Qué se me hizo? ¡Ah! A María Muñoz. Ah, es que está solita. Y allá la mando para otro lado. Moverá. Eh, ¿qué grupo? ¿Qué grupo? La sala tres. Listo, ya los puse. Me queda, me queda, me queda gente. Bueno, Andrés Sebastián Higuera, ¿con quién, mi hermano? Te voy a poner, bueno, voy a poner con quien quiera. Listo, este mal es bueno. Te lo voy a poner con Samuel, ¿listo? Joan Samuel. Sí, Samuel Joan Rodríguez. Bueno. Y con, a ver, le voy a poner con Laura Sofía Rodríguez. Yo quiero con el equipo Belín, pero ya se llenó. Pero ya miramos. Listo, ya tengo otro grupo. Ya quedan poquitos. Ángel David, ¿con quién, mi hermano? Con cualquiera. Con Chichacá y con Martínez. Listo, se fue a otro grupo. Juan Esteban Mendoza se va a ir con Nicolás Cruz y se va a ir con Santiago Acero. Y el siguiente grupo es... Profe. Dime. ¿Será que puedes meter a Chichacá a nuestro grupo de Jailen, Karen y Chichacá? Jailen, ¿dónde está Jailen? En la sala dos. Está Jailen Linares y Karen. Listo, vamos a mandar a Chichacá para la sala dos. Espera un momentico. Profe, yo no sé. ¿Dónde yo también se fue Ángel? Chichacá. ¿Dónde yo no puedo ir con Ángel? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? A mí o a Chichacá. Yo soy Juan Esteban. Juan Esteban. Bueno, no, pero sí ya se llenó. Ya, ya lo mandé, ya lo mandé para ese equipo. Y me queda el último. Laura Lozada, Sebastián Regifo, Selene y Sofía Céspedes. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Ya, listo. Uy, 10 grupos me salieron. Voy a ver si alguien quedó. Me quedó un grupo de dos personas. Isabela Salazar y Juan Nicolás Cáceres. Bueno, vamos a mandar un refuerzo. No, profe, y Camila. Y Camila, profe. Pero es que Camila como que se desconectó. ¿Sí? Camila. Como que se nos desconectó. A profe que me dijo que le hay que entrar. Ah, ya, ya, ya apareció. Pues se puede Isabela, Camila, Damián y yo. ¿Y quién es yo? Juan Nicolás Cáceres. Ya, ya. No, no, ya está. Sí, sí, señor. Pero por si Damián puede entrar al grupo. Damián, ¿dónde tengo a Damián, hermano? Espérame un poquito. Yo me llamo Kevin Damián. Kevin Damián. Pero ya los muevo, ya los muevo. Kevin Damián está con Ángel David y Juan Martínez Cruz. No, ahí los tengo los tres. Listo. Les voy a mandar, ya les mandé el enlace, ya lo tienen. Listo, son las 11 y 27. Vamos a trabajar media hora. Y a partir de este momento nos dirigimos a las salas virtuales por grupos. Tres, dos, dos. Profesor Santiago Acero. Ay, profe, sí, Acero, Acero no lo puso en ningún grupo. Ya lo mando, ya lo mando. Listo, nos fuimos. Vamos a hacer. A las cinco. Listo. No, 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 no. Se me quedo con seis ocho. Chuchuchú. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. recuerden que deben compartir la pantalla y participar listo, pero si yo la compartiría listo, y ahí entre todos van construyendo las actividades y van en su computador también en una ventanita paralela trabajando listo, excelente, eso me gusta verlos, listo pueden compartir también se pueden celular, ¿cierto? sí, claro que sí pero a través del navegador Google Chrome o el navegador que tengas profe no me deja compartir porque está compartiendo ya Juan tiene que dejar de compartir Juan para que tú puedas compartir, solo se puede uno en formas uno a la vez bueno, ahí ustedes van dialogando ¿cómo vamos? cuéntenmelo todo ¿señor? profe es que compartí la pantalla y soy el único que tiene computador acá entonces no, pero sí, sí ahí está habilitada ya la opción dale ah, sí sí, ya está habilitada no se los puedo pero no puede profe ay, ¿cómo así? inténtalo Da Vinci ¿qué te dice luego? me dice el host o no sé cómo se dirá jefe o el host deshabilitó participantes para compartir algo si dice no, ya yo ya ya la habilité espérate que me están llamando en otro grupo te invito si quieres sal de la reunión y ya vuelves a entrar y listo ya te debe funcionar profe sí, buenas sí, buenas no deja compartir ¿qué pasó? no, pero que nada no deja compartir y ahí Jailín, dale ahí ya está bien profe es que a mí no me deja compartir profe a mí es la única creo que me deja compartir porque ahí la 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 opción está compartida ahí puede compartir Jailín o Paz profe ¿quién es el alfitrión? profe comparte la pantalla dime ¿no te deja Paz? no señor le voy a dejar entrar desde el otro dispositivo para meterme a esta reunión ya ya te dejé ya te dejé entrar y ya te uno ya te uno a ¿en qué sala se está? ¿en qué sala se está Karen? la dos listo ya te mando para la sala dos listo ya llegaste ya ya estás entrando ya estás entrando sí otra llegate llegate bueno no pero ahí está habilitada me parece muy raro ya había otros grupos que están compartiendo la pantalla no profe mira que yo le voy a compartir pantalla y dice el alfitrión inhabilito la función de compartir las pantallas de los participantes a ver la voy a cambiar te lo cambio listo y la voy a volver a poner ahí ya la volví a poner ya la volví a colocar dice quién puede compartir todos los participantes profe voy a apagar el audio de acá para poder dale no pasa nada no pasa nada no profe no me bueno entonces Aileen dale te tocó a ti Aileen profe no me deja tampoco no no me deja profe a mí tampoco profe si tú estuvieras acá viera si te escuchamos suerte y claro ah vale vale es como un día mi miembro el celularismo te escuchaba Valentina Orjuela ¿dónde estará? a ver metemos a Valentina Orjuela ya listo mire ya desde el celular lo pudiste hacer muy bien ahí se puede ahí se puede desde Google Chrome bueno muy bien ahí lo lograron quien está compartiendo a Karen listo les voy a mandar el enlace por si no lo tienen profe yo acá lo tengo estoy bien volví a mandar el enlace por acá hola 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 profe la embarré es que no me deja compartir pantalla y no sé cómo hacerle no pero yo aquí ya tengo la opción fresco ah sí profe ya me dijo muchas gracias ya volveré a mí de una selección de grupos exactamente hola Valentina Orjuela cómo estás en qué grupo estás para mandarte vale Valentina Orjuela te mando a cualquier grupo va a mandar a cualquier grupo vale profe no me deja compartir pantalla al entrar en mi grupo pero acá sí me deja debe ser porque alguien ya la está compartiendo ¿no? no profe ya la quito pero no sé muy raro está muy raro sí profe dice el alfritián inhabilitó esta función yo miro no ahí está ahí está sí profe acá me deja pero en la en la mini reunión no bueno pues le diría cero que haga el procedimiento mientras tanto dale bueno ¿y cómo vamos por aquí? ¿alguien me llamó? ¿alguien dijo yo? no profesor bueno pero ¿qué pasó? que no veo pantallas aquí compartidas no veo trabajo ¿qué pasa con este trabajo? ¿cierto Polar? que estos niños no están trabajando a ver niños trabajen niños trabajen eso esa es la actitud muy bien así me gusta verlos trabajando profe dime es que yo he intentado hacer esto pero no entiendo eso eso es lo que quiero que me pregunten póngale pues cuidado veo eso muy largo dale reiniciar por favor y vamos a mirarlo rápidamente eh indudablemente es un triángulo que dice que tiene sube sube un momentico en las instrucciones no sé qué tamaño tiene 100 o 150 nada más estos no 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 pero arriba en instrucciones que tú pusiste una pista más arriba más arriba ahí dice eh a cuántos bueno vamos a hacer un triángulo cuánto mide ese triángulo 100 listo entonces nos vamos a vamos a hacer un triángulo de una listo perfecto muy bien gira a la izquierda 120 muy bien y eso lo vas a repetir no 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 quieto ahí quieto ahí eso es un triangulito lo vas a repetir tres veces maestro ¿todo está adentro? sí claro o sea todo lo otro porque es un triángulo cierto entonces esto adentro y eso lo repites tres veces ahora prueba a ver que haga el triangulito ponle cuidado la lógica de esto tan sencilla dale a ejecutar listo hicimos un triángulo súper bien ¿cuántos triángulos ves en total? seis creo que uno dos tres cuatro cinco seis ah listo entonces tú ya identificaste que tienes que repetir seis veces esos triángulos listo vas a decirle repetir seis todos esos esos triángulos no 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 ahí está bien no 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 eso estaba bien vas a poner otro repetir y ese va no debajo tiene que ir el otro de tres va dentro de ese ¿ok? no el de tres va dentro de este no deja ese no me la vas a dañar saca saca el de adentro saca el de adentro listo eso está bien quita el repetir ponlo a un lado ponlo a un ladito al lado derecho no lo vas a borrar a la derecha ponlo a la eso ahí déjalo ahí listo y vas a poner ese al ejecutar listo ahí vas a poner un seis porque ya identificaste que son seis veces seis triángulos eso adentro eso va sí claro porque son seis triángulos pero fíjate que ahí hay algo que nos dice dice que entre cada triángulo hay un giro de sesenta grados al final exacto entre los dos exacto no al final sino tiene que estar dentro porque él hace un triángulo y gira hace un triángulo y gira hace un triángulo y gira listo lo fuimos adelante listo esa es la lógica que debes emplear bueno no sé no me lo dejó ver bien pero ya eso fue estaba fácil ¿sí o? genial súper fácil listo adelante el tres es un videíto pero chévere que miren los videítos porque ahí dan pisticas señores cuéntemelo todo haciendo la actividad pero tienen que estar ahí compartiendo pantalla ustedes sí pero sí el que comparte pantalla oído el que comparte pantalla tiene una herramienta que se llama el control remoto si desean utilizarla también listo pero vale vale pensé me llamaron entonces por aquí estoy pero no me necesitan listo vale ah no ¿quién te llamó? alguien me llamó a esta sesión eso entonces ahí señora aquí me llamaron cuéntemelo todo oh profe pues que mira acá ya tenemos una parte de todo listo eso está bien eso está bien ahí el profe se va acá yo chocó no no déjelo ahí quieto tres veces ojo porque diez mi hermano póngame cuidado la lógica tres ¿qué figura tiene que hacer? no es que póngame cuidado usted tiene que hacer un triangulito uno solito vamos a hacer un solo triangulito va a girar a la va a girar a la izquierda 120 es que le dijiste girar a la derecha 60 no 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 pero para qué borra un triangulito por eso eso está bien escúcheme escúcheme un triángulo ¿cuántos lados tiene? ¿qué lados? tres por eso entonces repetir tres estaba bien eso estaba bien déjelo ahí repetir tres porque vamos a hacer un triangulito es que quiero que encuentre la lógica y ponga eso ahí dentro ponga eso ahí dentro ahora para hacer un triángulo no vamos a girar a la la derecha sino vamos a girar a la izquierda ahí en ese en ese en ese listo un triángulo ahora la pregunta es ¿cuántos triángulos ve en esa figura? yo veo seis dos cuatro cinco no cinco seguro cuéntenos bien seis cuatro seis ah sí 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 me equivoco seis entonces en otras palabras pero ojo que ustedes no leyeron las instrucciones que estaban arriba no ahí está bien déjeme lo quietico déjeme lo quietico ese triángulo fíjese ese triángulo está bien va a correrme eso para la derecha no lo va a borrar córralo un poquito para la derecha ese ese repetir tres veces que tienes ya ahí programado no 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 pere bueno córralo un poquito para la derecha córralo un poquito para la derecha mi hermano ese no escúcheme quieto ahí Juan ese repetir tres veces que ya tienes ahí programado córrelo quítalo del ejecutar y córrelo a la derecha eso que ya programaste córrelo un poquito a la derecha a ver a ver profe ay me pusieron a Santiago me compró me puso control remoto ¿qué hago? córralo para la derecha ¿ese? todo 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 con el repetir y todo eso pero no me lo desbaratea así juntico como estaba eso es eso es un poquito pero bueno bueno ahí adentro 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 ahí dentro del repetir tiene que estar eso muchachos ahí listo listo eso que está ahí es un triángulo me acabaron de decir que ustedes tienen que hacer seis triángulos entonces póngale repetir ese uno nuevo uno nuevo no 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 uno nuevo uno nuevo repetir entonces repetir póngalo allá en el ejecutar de una enganchelo enganchelo listo repetir pero debajo listo ahí ahí yo ves que está un poquito bugueado ahí yo soy el que está compartiendo control remoto fresco fresco ahí suéltelo ahí ahí seis veces porque son seis triángulos seis ¿cierto? seis vale el seis pero escríbale el seis me puso cero Santiago le puedes escribir seis por favor dale click dale click tú y dale escribe seis Santiago listo seis qué seis triángulos como ya tenemos el triángulo vamos a meter el triángulo dentro de ese seis o sea dentro de ese bucle coge el repetir tres eso dentro de ese dentro 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 no debajo dentro ahí 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 suéltalo ahí eso ojo que aquí dice ahora algo importante dice necesitas girar 60 grados después de hacer cada triángulo entonces debajo de ese repetir tres veces de ese bucle vas a poner girar a la derecha o a la izquierda 60 grados ponle girar a la derecha 60 no pasa nada eso brofe yo ya lo ponte lo hice desde mi pero ahí no ahí no ahí no porque ahí no tiene que ser más arriba ahí ahí perfecto listo esa es la lógica seis triángulos y entre cada uno de ellos 60 sí profe ya me salió listo nos fuimos ahí ya funciona muchas gracias profe esa es la lógica que tienen que utilizar para este tipo de ejercicios listo uy profe pues yo les puedo mostrar desde aquí claro tienen que no súper bien súper bien bueno me voy para la sala principal Nico te saliste en qué sala estabas Nico Nicolás Cruz profe no sé es que es que se me salió ¿con quién estabas trabajando? con Santiago Acero y Mendoza ah listo ya te mando para allá un segundo listo para la sala la nueve va para allá en un segundo déme un segundo ya la mando para allá sala nueve listo chao Mariana ¿me llamaron por acá? ¿me llamaron por acá? listo listo eso está muy bien eso que hiciste está perfecto ahí va a ser un triangulito ¿cierto? pero si quieres pones a definir color aleatorio ponlo ponlo ¿qué te digo yo? bueno ahí si porque salga de colorcitos vale no pasa nada pero ya te digo en dónde ponlo debajo entonces ponlo debajo del ciclo ponlo debajo del ciclo ahí debajo el rosadito repetí en tres no ese está bien ah bueno eso ese queda perfecto ahí ese queda muy bien ahí ahora vas a coger ahora dale reiniciar y vamos a mirar qué hace eso que programaste ahí listo nos hace un nos hace un ¿qué? un triangulito ¿cuántos triangulitos tiene esa figura que tienen que realizar? seis entonces vamos a repetir seis veces eso que tienen ya en pantalla no 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 eso está bien eso está bien no ese déjalo ese déjalo en tres porque es un triángulo vas a poner otro otro repetir porque ese ese que hiciste solo hace un triángulo ahora quieres que haga seis triángulos pero ojo listo tenemos que hacer lo mismo pero si ves así sí pero ojo ese seis ponme cuidado sí pon seis ahí ¿vale? pero ese bloque ese bloque debe estar de primeras ese de seis de primeras ahí y ese repetir debe estar por dentro ese repetir tres debe estar por dentro ¿qué le estamos diciendo ahí? que haga seis veces triángulo es decir que haga seis triángulos no falta una sola instrucción que es tirar a la derecha sesenta eso nos lo dice en el enunciado más no 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 ahí no más abajo más abajo ahí ahí sí queda bien ¿por qué? porque él hace un triángulo y gira así no ahí está bien eso está bien ahí listo adelante córrelo córrelo guau qué chévere que nos quedó ese trabajo esa es la lógica que tienen que utilizar listo súper bien entonces muchas gracias de verdadísima súper esa es la lógica que deben pensar primero miren qué figura y luego miren cuántas veces tienen que repetir esa figura para formar lo que les pido pero miren el video no lo omitan porque los videos son importantes listo bueno a ver qué entienden ahí si uno no entiende no eso se puede poner en español con subtítulos pero bueno adelante no pasa nada chévere bueno entonces es que es difícil ¿cuál es cuál? eso no es como el otro apenas llegamos al asesino ¿cuál es el asesino? yo lo acabo ya creo que los llegamos al 7 pero se acabó el arremço profe no se nos acabó el tiempo espérate un momentito quita No, 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 casi, casi, casi te resulta Bueno, eso Pero eso no quiere decir que porque estaba muy difícil no hayan hecho nada Seguramente llegaron hasta el 4, hasta el 5 Hasta el 2 Hasta el 6 Hasta el 6 Bueno, pues ya está el 6 Chicos, póngame atención Muy bien, muy bien los que llegaron hasta el 7, súper Póngame cuidado, algunos no llegaron, se hicieron uno Pero la lógica de esto consiste en lo siguiente Entonces dice, póngale cuidado, voy a ayudarles con este Para los que no lo tengan, los que ya lo tienen, excelente Dice, para crear cada círculo, debes mover, entonces, listo Miren lo que dice, para crear cada círculo debes mover un píxel Antes de girar un grado, 360 veces Entonces dice, mover un píxel Lo voy a hacer hacia la izquierda Porque comienza el círculo como hacia la izquierda Un grado, listo Un píxel, un grado, 360 veces Entonces si ustedes prueban esta instrucción Se van a dar cuenta que Si yo repito 360 veces Uno hacia adelante y uno hacia la izquierda Voy a hacer un círculo ¿Listo? Perfecto Ahora, la pregunta es, ¿cuántos círculos son? ¿Cuántos círculos son? Cuatro, profe Cuatro, profe Cuatro, entonces ya ustedes dicen Es que hay que meter ese adentro, profe Y tener que ponerle cuatro Exacto Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Repetir cuatro veces este círculo En otras palabras le estoy diciendo Voy a dibujar cuatro círculos Pero aquí hay otra vaina que me dicen Cada círculo comienza a 50 píxeles de distancia De donde termina el anterior ¿En dónde termina el anterior? Donde comienza Entonces el muñequito hace el círculo y termina ahí Entonces en otras palabras Dice que cada vez que haga un círculo Pues nada, se va a mover 50 hacia adelante Ahora, si quieren ver así con colorcitos Pues nada, le ponen entre cada Entre cada círculo pues color al azar Y listo Y ahí nos fuimos, miren Súper fácil Entonces este es un mensaje para Cami Que dijo imposible Nada Tal vez lo están pensando mal ¿Listo? Tal vez es más fácil que como lo están pensando Tienen que pensárselo un poquito mejor Antes de decir no puedo ¿Listo? Entonces es un grave error decir Eso está muy difícil No lo voy a intentar ¿Listo? Se demora un poquito Y eso que está en velocidad flash ¿Listo? Pero no es imposible ¿Listo? Uy, casi no acaba Profe, a mí el 7 no me quiere dejar poner el color El 7, bueno, bueno Les ayudo con eso porque se nos acabó el tiempo Y ya me fui 3 minutos Lo mismo No llegaste al último nivel solo Me acompañaron a curar Lo mismo, mire, esto está igual de fácil ¿Qué sucede si también giras 90 grados entre los círculos? Y necesitas saltar 50 Ahí te están dando la respuesta Ya sabe que cómo hacer un círculo Ya sabe que es 360 Hacia adelante 1 Giro a la izquierda 1 Ah, usted ya identificó esta cuestión Eso es un círculo ¿Cuántos círculos hay ahí? Entonces hay 4 círculos 4 círculos Bueno, déjame un segundito Listo Y dice que girar 90 Entre círculos Un momento, por favor 90 grados Y Moverse hacia adelante 50 Bueno, no sé si esto funciona Pero Pues ya vamos a mirar Un momento Listo Buenas tardes Sí señor, cuénteme Sí señor Sí señor Siguieron dando el manejo gratis Entonces la cancelé Por eso no Sí señor Pero una vez después Sí, correcto No, yo ya la tuve Tuve una American Express Y de verdad Te agradezco muchísimo Bueno Sí Ah Dios Qué pena Listo muchachos Entonces Vamos a dejar hasta ahí Porque se nos acabó el tiempo Están Bueno, no me quedó bien ese último Pero es algo así parecido Hay que leerlo un poquito mejor Está difícil Pero nada Nos vemos la próxima semana Claro que sí puede Pero ya empezó la clase A la otra clase A la otra clase Yo no voy a estar Perdón El otro viernes Chao Porque me viene una cita médica Mi mamá le manda las cosas Tranquilo Dios los bendiga Gracias por compartir Gracias profe La tarea es eso La tarea es lo que está Ay profe No seas así Profe No seas así Pues sí son las tareas Ya hicimos Ya hicimos la mitad Profe Profe Chao Profe